En la celebración de la Eucaristía en el día domingo, día del Señor, siempre se proclaman uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo, después el Evangelio correspondiente, y las lecciones anteriores van preparando al momento culmen, que es la proclamación del Santo Evangelio, y lo hemos notado, si ustedes se acuerdan, de la primera lectura de Zacarías, como invita a que se alegre porque el Señor, su Dios, va a llegar, pero viene con humildad, con sencillez, y pasando al Salmo responsorial, hemos escuchado sus últimas estrofas, y sobre todo la última, que es maravillosa, que nos acerca al Evangelio que ha sido proclamada, dice, el Señor es bondadoso, es rico en misericordia, Dios es amor, y cumple siempre su palabra, y al final dice esto, el Señor sostiene a los que caen, cuantas veces nosotros caemos, por el peso del pecado, pero lo lindo viene después también, que el Señor endereza, a los que están encorvados, cuando uno lleva un peso, hace una carga, vayan ustedes, al mercado campesino, y vean como nuestros hermanos cargan sobre sus espaldas, esos pesos, esas talegas, esos sacos llenos de papa, que son bien difíciles de llevar, y están encorvados, pues fíjense, el Señor quiere, que confundimos en Él, porque no va a permitir que llegamos, y si estamos encorvados, por el peso de nuestra propia historia, Él nos lo va, nos lo va a enderezarnos, y el apóstol Pablo nos dirá, que no podemos hacer, y ser maestros de oración, si en nosotros, no está el Espíritu, que clama, para decir, Abba, Padre, y en la vida cristiana, la misión del Espíritu Santo, es santificarnos, santificarnos, en la vida, de cada día, y Jesús, queridos hermanos y hermanas, insiste con mucha frecuencia, en la necesidad, de orar, ¿por qué? porque ya lo dijo también el mismo Jesús, sin mí, no pueden hacer nada, con el Señor, lo podemos todo, y yo creo que, esta pandemia, la pandemia del coronavirus, la podemos vencer, la podemos vencer, si estamos unidos, con el Señor, mediante la oración, y vemos, a través de los evangelios, como el mismo Jesús, ora, en la sinagoga, que era el templo, de los judíos, y reza, y reza, con el pueblo, y por eso, agradecemos también, estos trámites, que se están haciendo, para que, en esta flexibilización, de la pandemia, de la cuarentena, puedan estar, nuestros templos abiertos, que la gente, pueda entrar, libremente, a encontrarse, con el Señor, haciendo una pequeña oración, delante del Santísimo, o en la capilla, de la Virgen, o en su parroquia, acaso, no están abiertos, los mercados, acaso, no están, abiertos, también los bancos, y otros lugares, de trabajo, porque la iglesia, va a estar cerrada, o no valoramos, la importancia, que tiene la vida espiritual, en este tiempo, y, Jesús también, oraba, en privado, pero siempre, buscaba lugares, de tranquilidad, de silencio, de soledad, para tener, un contacto, más directo, con el Padre Dios, que el Evangelio de Mateo, que hemos escuchado, esta mañana, nos ofrece, una oración, de alabanza, que al mismo tiempo, es, una revelación, Jesús siempre lleva, a la oración, su vida, y su misión, y en este pasaje, sorprende, la actitud, de dar gracias, por los éxitos, de su predicación, entre la gente, sencilla, y humilde, y reconoce, que no ha tenido, el mismo éxito, con los sabios, y poderosos, porque, pierde, les condena, su soberbia, su prepotencia, estos parecen, que no tienen nada, que aprender de Jesús, cuestionan, muchas de sus propuestas, y hasta, llevarle, con falsas acusaciones, delante, de los tribunales, para llevar, a la cruz, y sin embargo, el buscará, para renovar, la sociedad, Jesús, buscará, conseguir, personas, sencillas, generosas, y, solidarias, yo no sé, cuantos de ustedes, habrán podido, anoche, la televisión, universitaria, católica, y de vez en cuando, otros flashes, de otras televisiones, esa noche, de subasta, se subastaron, pues, objetos, cosas, para, recolectar, plata, dinero, y ayudar, a nuestros enfermos, de coronavirus, y que interesante, ahí se escuchaban, voces, de gente sencilla, que ofrecían, 5, 30 bolivianos, sobre, lo que se iba a subastar, y otras veces, se veían, 200, mil, hasta, 4,660, tanto pobres, como ricos, ayer fueron, generosos, y solidarios, y por eso, nosotros, agradecemos, esta actitud, y esta, pasión de Jesús, no estaba, desconectada, de la vida, de la realidad, social, de las personas, que encontraba, por los pueblos, y ciudades, que recorría, y en ese recorrido, encontraba, gente, cansada, agobiada, que gritaban, la necesidad, de encontrar, a alguien, que se acercara, a ellos, con comprensión, y ternura, y esto es, lo que ofrecía, Jesús, cuando, les decía, vengan a mí, que soy comprensivo, y humilde, de corazón, y por eso, a lo largo, de este, mes de junio, hemos repetido, con frecuencia, esta hermosa, ejaculatoria, impulsada, también, por el Papa Francisco, sagrado corazón, de Jesús, haz mi corazón, semejante al tuyo, lleno, de humildad, de comprensión, de amor, y de misericordia, a ver, vamos a repetir, sagrado corazón, de Jesús, haz mi corazón, semejante al tuyo, y después, de este ensayo, repetimos, con más entusiasmo, sagrado corazón, Jesús, haz mi corazón, semejante al tuyo, y por eso, Jesús, cuando habla, se dirigió, a todos, a todos, los que estaban, cansados, y oprimidos, por la vida, sabemos, que muchas cosas, nos, cansan, el corazón, como, desilusiones, y heridas del pasado, pesos, que hay que cargar, o injusticias, que hay que soportar, en el presente, incertidumbres, y preocupaciones, por el futuro, y la primera palabra, de Jesús, es, una invitación, a moverse, a reaccionar, a esa palabra, vengan, pero, hay que saber, donde ir, y a veces, nosotros, nos ponemos metas, que son, ilusorias, porque, prometen, descanso, y distraen, solo un poco, aseguran la paz, y dan diversión, dejando luego, en la soledad, de antes, son, son como, fuegos artificiales, diría, el Papa Francisco, pero, Jesús, indica, a donde ir, vengan, a mí, ante el peso, de la vida, o frente, a situaciones, que nos duelen, intentamos, hablar, con alguien, que nos escuche, no nos olvidemos, en esos momentos, abrirnos, a Jesús, acudir, a Él, y contarle, nuestra vida, encomendarle, y situaciones, que linda motivación, que linda motivación, tenemos, en esas circunstancias, difíciles, inciertas, que estamos viviendo, y podemos llevar, todas estas preocupaciones, a Jesús, y hacerla, oración, pero también, queridos hermanos, y hermanas, quizás, hay zonas, de nuestra vida, que nunca, le hemos abierto, al Señor, y que, han permanecido, oscuras, porque, nunca han visto, la luz, del Señor, resucitado, y es por eso, que hoy día, Jesús, nos dice, a cada uno, ánimo, ánimo, no te rindas, frente a los pesos, de la vida, no te cierres, ante los miedos, y los pecados, sino más bien, ven a mí, ven a mí, porque, Él, siempre, nos espera, para hacernos fuertes, frente a los problemas, Jesús, no nos quita, los pesos, de la vida, sino, la angustia, del corazón, no nos quita, nuestras cruces, sino, que quiere, llevarla, con nosotros, con Jesús, cada peso, se hace más ligero, porque, Él, Él es, el descanso, el consuelo, que buscamos, cuando, en nuestras vidas, entra Jesús, llega la paz, la que permanece, en las pruebas, en los sufrimientos, vayamos, hermanos, a Jesús, démosle, nuestro tiempo, y encontrémosle, cada día, en la oración, en un diálogo, confiado, y personal, y por eso, en varias oportunidades, le hemos invitado, a que cuando ustedes, programan, su vida, en su hogar, revisen bien, cuánto tiempo, tenemos, para darle, a Jesús, los padres, y los hijos, en familia, y en el hogar, cuando, programamos, nuestro domingo, qué lugar, ocupa, la misa dominical, en familia, y esto, también, llevará, pues, a la invitación, de, a familiarizarnos, con la palabra, de Dios, que proclamamos, cada día, en la iglesia, para sentirnos, amados, y consolados, por él, y no, no nos olvidemos, lo que dice, la, lo que dice, la doctrina, de la iglesia, en la plegaria, eucarística, cuatro, el Señor, se deja encontrar, por aquellos, que le buscan, con sincero corazón, pues, no olvidemos, hermanos, a buscar, el verdadero descanso, consuelo, y felicidad, en el Señor, que te repite, vengan, a mí, todos los que están cansados, que yo, los aliviaré, amén.